Buenas, buenas, ¿cómo andan la gente de Magis? Bueno, si están como yo, supongo que estarán amargados. Argentina acaba de perder 1-0 contra Colombia. Se quedó afuera en la primera ronda del Sudamericano Sub-20. No hay desabonar final, no hay mundial en Indonesia, no hay juego para americanos en Chile, no hay nada. Y la verdad que en este breve análisis, porque estoy caliente, no hay mucho para analizar. Lo primero que quiero decir es que, tal como dijo el relator, apenas terminó el partido, no hay que cagarle a los pibes, porque son justamente Sub-20, eso significa que tienen menos de 20 años y aunque algunos ya tienen experiencia en primera y están, algunos jugando en Europa o ya están vendidos a Europa, la verdad que no hay que cagarle a los pibes, más allá de que esto, no quiero usar la palabra fracaso, pero sí es una decepción por cómo se dieron las cosas. Argentina debutó el sábado pasado contra Paraguay y jugó el viernes con Colombia, o sea que en menos de una semana jugó 4 partidos, de los cuales perdió 3. Y recién en el partido contra Colombia, en medio del contexto en el que ha sido todo, donde empezaste perdiendo con Paraguay, donde perdiste el clásico con Brasil, donde le ganaste pidiéndole ahora a Perú, y así todo, llegás a la última fecha con chances, inclusive dependiendo de vos mismo, la verdad que el técnico no puedo, no entiendo cómo pudo haber hecho jugar al equipo como jugó, voy más allá de que yo creo que Argentina jugó mejor que Colombia, salió a jugar con un solo jugador adelante contra 5 colombianos, creo que era Aguilar, ni siquiera como delantero, sino como un media punta, no sé, lo que sea, un jugador solo adelante contra 5 colombianos, recibía la pelota Aguilar, creo que era él, si no me equivoco, tenía que esperar a que pase media hora, para que llegue recién otro jugador argentino al área, a esperar un centro, la verdad que un partido donde necesitas ganar sí o sí, donde el único resultado que te favorece es la victoria, no podés salir a jugarlo así, un técnico que sigo sin entender, como dije en el video anterior, ¿por qué sigue usando una camiseta, chomba, lo que sea, con dos estrellas en el escudo? Y vuelvo a preguntar, realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay faltante? Como dicen que está en falta la camiseta, que no se puede conseguir, bueno, eso también es para la indumentaria de los DT de entrenamiento, porque si no, no se entiende como Mascherano sigue usando una camiseta con dos estrellas, eso significa una falta total de sintonía con el grupo, para mí no le supo llegar, no solamente en este torneo a los jugadores, sino también en el torneo de Alcudia, donde se comió 6 con Uruguay, me parece, donde se comió una goleada tras otra, y ahora este fracaso de Mascherano, que a mí me encanta todo lo que hace con los chicos, de hacerlos leer, de hacerlos lavar los platos, que se sirvan la comida, por supuesto que estudian, todo eso está bárbaro, pero la verdad, en este sudamericano, la palabra que describe al cuerpo técnico, no a los jugadores, porque vuelvo a repetir, que no quiero caerle a unos chicos que tienen menos de 20 años, el cuerpo técnico es un fracaso, decía que no se notó una sintonía de los jugadores, con el cuerpo técnico, en realidad del cuerpo técnico de los jugadores, sobre todo de Mascherano, siempre, como decía otro youtuber, y a partir de ahí, empecé a analizarlo mejor desde ese sentido, más allá del juego, de toda táctica que pueda haber, siempre cara público, siempre enojado con los jugadores, no, Mascherano, tenés que transmitirle a chicos de menos de 20 años, tenés que transmitirle de otra manera las cosas, yo no me quiero meter en el trabajo de Mascherano, porque me van a decir que él jugó en la selección, y yo estoy acá haciendo videítos, sí, está bien, todo lo que vos quieras, pero con chicos de 20 años, te tenés que manejar de otra manera, siempre con la cara por acá, siempre gritándole a los pibes, yo entiendo que Argentina en este campeonato, la verdad que, si hubo algo que no tuvo, fue suerte, hoy pasó lo mismo que pasó en el primer partido, Argentina empezó el campeonato sudamericano, con una mala leche terrible, cuando a Gómez Herr, se le escapa la pelota en el partido contra Paraguay, eso es, es gol de la selección paraguaya, desde ahí ya a Argentina se le hizo todo cuesta arriba, bueno, hoy le pasa lo mismo a Herrera, un remate, creo que de Fuentes fue el jugador colombiano, si no me equivoco, el que hizo el gol con complicidad de Herrera, que pobrecito se le escapó esa pelota, pero en una jugada donde Herrera, no Fuentes, perdón, Herrera es el arquero argentino, tiene dos jugadores libres, decide patear, un remate que va prácticamente a las manos del arquero, se mete ahí, bueno, ahí te das cuenta también que Argentina no tuvo suerte, pero eso la verdad que no es excusa para nada, no quiero decir que los jugadores no estuvieron a la altura, repito que no quiero quedarles los chicos, aunque por supuesto también tienen su, su cuota de responsabilidad, algunos me podrán decir, bueno, es el sub 20, es la formación, sí, está bien, yo lo entiendo, pero no se olviden que en el sub 20 jugó Maradona y ganó un mundial, en el sub 20 jugó Messi y ganó un mundial, lo mismo de María, lo mismo de Caloni, creo que Agüero también lo ganó, eso quiere decir que estos pibes son los que nos van a representar el día de mañana, y si ya arrancamos así, viejo, volviendo un poquito al tema de Bomeger, que la verdad que para mí es buen arquero, no le voy a caer al pibes porque se mandó esa cagada en el primer partido contra Paraguay, después en el primer gol contra Brasil, me parece que podría haber hecho algo más, donde le hacen un gol prácticamente en el área chica, pero más allá de todo eso, si ya lo sacás de entrada el pibe, y como que mucha confianza no le estás demostrando, al contrario, lo derrumbás anímicamente, ya cuando lo cambió para el partido el otro día contra Perú, que fue el único partido donde Argentina pudo ganar este Sudamericano, contra el rival más débil, que también se quedó afuera, con Mengamo que también a Perú le gana cualquiera, con mi tío Manuel que usa bastón en el arco, pero lo sacó al pibe Gómez Germi, hizo acordar cuando en el 97, el para mí no ver, era el técnico de Boca, Boca pierde contra Deportivo Español en la Bombonera, Guzmán, Sandro Guzmán, que era el arquero en ese entonces de Genice, tuvo un partido la verdad que muy malo, en el entretiempo lo saca, lo termina de quemar el bambino al arquero, y después le dijo que lo sacó para protegerlo, bueno, una excusa barata o algo así, bueno, me hizo acordar, este caso de Mascherano, que a la primera de cambio lo saca a Gómez Germi, lo derrumba anímicamente al pibe, lo quema, lo deja marcado, está bien, yo entiendo que si, si tenés que jugar a cuatro partidos, y ya los dos primero no ganaste, y la cosa se te está complicando, yo entiendo que tenés que probar variantes, pero ya sacar al arquero, marcándolo, quemándolo de esa manera, hacer nueve cambios, que dieron resultados en el partido contra Perú, pero contra Perú, lo digo con todo respeto por ese seleccionado, que no le ganó a nadie, y ya desde la fecha anterior estaba eliminado, basándome en lo que fue el partido de nada más, hace un ratito contra Colombia, que fue triunfo colombiano-Argentina, sabiendo que salía a jugar, ante su única chance, su última chance de clasificar, contra el local, contra el calor colombiano, todo lo que vos quieras, sale a jugar con un solo jugador arriba, donde cuando recibía la pelota, tenía que esperar media hora que lleguen los compañeros, en el segundo tiempo cambió la cosa, pero dio la sensación de que, ya era demasiado tarde, y por supuesto que cuando convierte el gol Colombia, ya ahí toda ilusión se terminó. Lo que más bronca da, es que Colombia salió a jugar temeroso, pensando obviamente que, empatando y ganando, clasificaba, y sin embargo Colombia salió a jugar temeroso, con un respeto enorme hacia Argentina, y el equipo no lo supo aprovechar, en el primer tiempo, por un momento me hizo acordar el partido contra Perú, faltas constantemente en la mitad de la cancha, un jugador solo arriba, contra una Colombia que estaba temerosa, Colombia en el primer tiempo, no sé si tenía miedo en realidad, pero sí un gran respeto a la Argentina, dando la sensación de que salía a cuidar el empate, aún con el riesgo que significa, con un gol que te hagan, se te vaya todo el plan al Caracú, y sin embargo, Argentina no lo supo aprovechar en ningún momento, cuando se acordó en el segundo tiempo, ya era tarde, que tampoco fue la gran cosa, el partido que el equipo hizo en el segundo tiempo, fue nada más que, remates de media distancia, a centros, que se notaba que era más desesperación, porque el tiempo pasaba, y la posibilidad de clasificarse, se iba escurriendo como el agua entre los dedos, vuelvo a repetir, algunos me van a decir, ah vos estás criticando a Mascherano, que jugó en River, que jugó en Europa, que jugó en la selección, y vos estás ahí sentado haciendo un video, cagado de calor, porque tuve que apagar el ventilador, porque si no se escucha el ruido, me caga el audio, cagadísimo de calor, chorreando, sí, todo lo que ustedes quieran, pero yo estoy acá para analizar, a mí ahora me encantaría estar hablando maravillas de Mascherano, me encantaría estar hablando de que Argentina se clasificó al hexagonal final, y que se va derechito al mundial de Indonesia, una selección, la selección que más mundiales ganó, en toda la historia del sub 20, que lo ha ganado Maradona, que lo ha ganado Messi, en esa categoría, se queda sin la chance de jugar el hexagonal final, porque no estamos hablando que no clasificó al mundial, directamente no clasificó al hexagonal final, yo le agradezco a Mascherano, aquella jugada en la que le tapó el remate, al jugador de Países Bajos, que si mal no recuerdo, era Robben, bueno, alguno de eso, yo reconozco que Mascherano jugó un mundial excelente aquella vez, pero la verdad que no podemos vivir recuerdos, tampoco hay que olvidarse que después en el 2018, Mascherano fue uno de los que le hizo la cama a San Paoli, que también ese equipo era un desastre, San Paoli impresentable, todo lo que ustedes quieran, pero fue el líder, uno de los líderes que le hizo la cama a San Paoli, que después se la agarró con el periodismo, porque como siempre, para los jugadores y para los DT, la culpa de todos la tiene el periodismo, yo no voy a decir que hay periodistas que no son mal al hecho, porque la verdad que algunos sí, o varios, la mayoría, no todos, pero es muy fácil agarrársela con el periodismo, y me da bronca también, porque se la pasan hablando peste del periodismo, pero después cuando lo llaman de la mesa de ahí, de los canales que hoy tienen los derechos, ellos van ahí, se sientan a charlar, que esto, que lo otro, que patatín, que patatero, y muchos también de los que hablan mal del periodismo, cuando dejan de jugar al fútbol, se sientan como un periodista más, ahí ustedes sabrán de quiénes estoy hablando, ¿no? Que son muchos, no es uno o dos, varios, que una vez que dejan el fútbol, se sientan ahí, a analizar, a hacer notas, y toda esa perolata, y le sacan el lugar, a los chicos que realmente estudiaron, y que tienen el título de periodista deportivo, mientras tanto hablan peste del periodismo, pero después, una vez que se les terminó la carrera, van y se sientan como un periodista más, y que esto que lo otro, ah, pero mientras tanto, siempre la culpa es del periodismo, no, la culpa acá no es del periodismo, la culpa es del cuerpo técnico, y la verdad que no le encontró la vuelta, en ningún momento, al equipo, en un subamericano, donde yo recién escuchaba, que uno decía, y, pero la suerte no acompañó, desde el momento en que le tocó, el grupo más complicado, la verdad que para eso, en eso en realidad, no estoy para nada de acuerdo, porque vos después hablás con un jugador, o con un técnico, y te dicen que para salir campeón, hay que ganarles a todos, bueno, en este caso también, había que ganarle a Paraguay, había que ganarle a Brasil, y había que ganarle a Colombia, el único que se le ganó fue a Perú, y tampoco es que está jugando, contra el sub-20, de España, de Francia, de Italia, de Alemania, no, está jugando contra el sub-20 de Paraguay, contra el sub-20 de Perú, contra el sub-20 de Brasil, es decir, que este sub-20 de Brasil, no es ningún cuco, y repito, que todo esto lo estoy diciendo, con respeto máximo, por los chicos, de estas selecciones, que la verdad, por ejemplo, con Paraguay, que yo pensaba, que Argentina, no podía perder ni en pedo, con esa selección, en el primer partido, con los chicos de Paraguay, me tengo que sacar el sombrero, han hecho hasta ahora, un sudamericano excelente, después capaz que en el hexagonal, se quedan afuera, capaz que salen, quinto o sexto, y se quedan afuera del Mundial, toda la historia, pero hasta ahora, me tengo que sacar el sombrero, con la selección de Paraguay, con esta selección de Brasil, que no es ningún cuco, y con Colombia también, la verdad que felicitarlo, porque más allá de que hoy, siento que le pesó la localía, sobre todo en el primer tiempo, nos terminó ganando, y nos dejó con las manos vacías, suena, hace un poco más de ruido, porque hace menos de dos meses, un mes y medio, Argentina, la mayor, acaba de ganar el Mundial, y vuelvo a repetir, que podrán decir, que una cosa es la sub-20, y otra cosa es la mayor, pero para mí, no están tan separados, porque estos chicos, el día de mañana, son los que van a vestir la selección, la camiseta, de la selección mayor, como en su momento, Messi, Di María, Agüero, no sé, Evero Banega, Chiquito Romero, bueno, y muchos de los que, hace poco han ganado el Mundial de Qatar, vistieron la camiseta, de la selección, sub-20, pero bueno, queridos amigos, la verdad que estoy caliente, no me quiero ir por las ramas, ¿qué se le va a hacer? No, no pudo ser, en esto que es, una verdadera sorpresa, como dije al principio, en menos de una semana, Argentina jugó cuatro partidos, perdió tres, creo que, si nos hubieran dicho, antes de que empiece el Subamericano, que esto iba a pasar, más de uno, se hubiera cagado de la risa, no por subestimar ni nada, sino porque la historia, marca que Argentina, al hexagonal final, tenía que clasificar, pero bueno, lamentablemente no se dio, lo mejor para los chicos, en lo que venga, en sus clubes, y después en la Sub-20 más adelante, porque yo considero que tienen que seguir vistiendo la camiseta de la selección, esto es un traspié, duro, que duele, inesperado, obviamente, pero es fútbol, y hay que seguir, así que bueno, lamentablemente no seguiremos, en este canal haciendo análisis, porque nos quedamos afuera, la verdad que, todo bien con las otras selecciones, pero la verdad, ya no me interesa, quien lo gane, quien vaya al Mundial, que después en el Mundial, sí, que lo gane algún Sudamericano, pero ahora, la verdad que ya, ya no me interesa, así que nada, finalizamos esta parte, en el canal de análisis, sobre el Sudamericano Sub-20, porque lamentablemente Argentina, se quedó afuera, si les gustó este especial, como siempre les decimos amigos, suscríbanse, denle me gusta, para que el algoritmo nos recomiende, y si pueden, pero sobre todo, si quieren, compártanlo en sus redes sociales, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, y nos vemos en la próxima, chau.